En caso de que haya un problema con Pablo Guerrero, una lesión más, ¿quién sería el 9 de Perú? O sea, nosotros estamos mirando atrás. Creo que Perú atrás está muy bien parado. No tenemos ningún problema. Yo creo que defensivamente hay jugadores que pueden cubrir puestos, Trauco, Jotun, el propio Flores. El problema en Perú es si pasa algo adelante y falta ese hombre. Y para mí ese hombre puede ser, a pesar de joven, una buena propuesta para un futuro de Perú que es Beto Da Silva. Beto Da Silva. Creo que anda lesionado. No estoy casi seguro que anda lesionado. No estoy seguro. A mí me parece que ya está recuperado. Él inclusive ha dado una extensa entrevista en Argentina donde ha dicho que él quiere jugar el Mundial, que él se ilusiona con jugar el Mundial. Que Gareca lo conoce más allá de que no ha tenido continuidad en Argentina o Júlio. Pero es una tremenda contradicción. A ver, dicen... Justo estoy viendo el video y aparece Claudio Pizarro por ahí. Ese nombre no les dice nada. ¿Alguno de ustedes convocaría a Claudio Pizarro ahorita a la selección? Yo quiero hablar primero de Beto Da Silva. A ver, para cerrar el tema de Beto Da Silva. Que lo plantean como opción. Beto Da Silva caería sin contradicción si lo tienes en cuenta. Porque su curva de producción en el momento es totalmente contraproducente a lo que el técnico ha precronado. Continuidad. Continuidad y desempeño, ¿no? Y desempeño, claro. Y entonces sería contradecirnos. Estarían pensando en una opción, como mucho se ha mencionado, de Claudio Pizarro. Ok. ¿Tú qué opinas de este Julio? Ya que estás con la palabra. ¿Qué opinas de la opción de Claudio Pizarro? Particularmente su curva productiva no está al nivel de lo que se toca enfrentar en el Mundial. Particularmente así lo interpreto. ¿Flavio? Bueno, no está en un buen nivel hoy día en el fútbol alemán. Está jugando, sí, no con continuidad. Pero yo creo que la experiencia cuenta mucho también, ¿no? En esta clase de eventos. Yo creo que no puede aportar en el tema físico. El tema mundial muy riguroso en el tema físico. Pero bueno, vamos a ver qué... ¿Tú no lo descartarías en todo caso? Yo no lo descartaría en todo caso a Pizarro. Me encantaría la opción de Da Silva. Si es que... Porque Julio está hablando de una emergencia, ¿no? Julio está hablando de una emergencia. No puede jugar Farfán. No, perdón. Guerrero. Está Farfán. Está Ruidias. Lo de Ruidias me preocupa porque lo tiene opción de 9. Y no juega de 9. De 9 juega Farfán, ¿no? Acá parece que se estuviera buscando todas las vías para llegar a Claudio Pizarro, ¿no? Yo creo que Ricardo Gareca no va a salir de Paolo, de Raúl y de... Y de Jefferson como punta. No va a salir de ahí. Peter, ¿no? ¿Descartarías a Benavente también? No te digo como punta, pero como volante de llegada. Yo no creo. Sinceramente, no creo que... Yo creo que no va a romper ese grupo que nos llevó al Mundial. Y Benavente no estaba. Y Claudio no estaba. Y Beto Da Silva no estaba. Y encima, lo que dice Julio César, de verdad, la producción de muchos de ellos no ha sido muy buena en esos últimos meses. Claro, no es que convenció. Entonces, no creo de que vaya a cambiar. Ahora, digamos, tampoco ha jugado mucho, perdón. Mérito. No ha jugado mucho últimamente un jugador que estaba siempre en las nóminas de Gareca, que era Andy Polo. Sí. Bueno, pero Andy Polo hace una labor por fuera. Y táctica. No, no, no. Pero lo que quiero ir es que estamos hablando de jugadores de avanzada. Quiero quedarme con lo que dijo Peter. O sea, tú has insinuado que hay una campaña como que hay... Como un momento se le llama las viudas de Pizarro, que quieren que Pizarro llegue a la selección. No, yo no voy a llamarle... Porque estás diciendo que todos los caminos apuntan a que Pizarro llegue a la selección. No, no, pero es que yo no voy a llamarle viuda acá a nadie. No, no, ¿qué? Pero como deja la sensación de que se busca todas las vías para llegar a Claudio Pizarro. O sea, estamos hablando de que Paolo, casi el 99% de Paolo va a jugar el Mundial. Y si va a recibir una sanción... ¿Tan seguro estás? Entonces no hablemos de Paolo, porque Paolo está descartado. Ya vamos a hablar del volante por la izquierda, ¿no? No, pero no se trata de eso, Flavio. Ya está, va a jugar Guerrero entonces. Sí, pero... Ya está. No, pero... Hablemos de otra opción, ¿por qué estamos perdiendo tiempo por adelante? A mí me parece que no es tan seguro. Guerrero, Farfán y Rudy. Ahí están los delanteros de Perú. No, pero Farfán... Yo ojalá que no seleccione ni uno, ¿no? No, pero es que en todas las selecciones, en todos los planteles... El riesgo en el día a día, ¿no? El riesgo en el día a día. Porque estamos hablando más opciones arriba, pues. Te molesta el tema, Claudio, Flavio, porque te veo que estás enterado con el tema, Claudio. Te pasa que... No, no. Te veo como que... No. Ya cambiamos de tema, ya. No, porque dice que ya está... Guerrero va a jugar sí o sí. Claro, si no hay discusión, entonces... No hablemos de otro delantero, o sea, ya... Pero tenemos que ponerlo en el hipotético caso, que no hay esa opción, pues. Exactamente. Estamos hablando hipotéticamente. Bueno, si hablamos de los subjetivos, ¿no? Si hablamos de los subjetivos, entonces, ¿qué pasa si el nivel de forma de Carrillo no es el correcto, o Cueva no es el correcto, o de Flores no es el correcto? Es que estamos hablando... Es que tenemos opciones. A los costados tenemos opciones. Adelante no. ¿Y qué pasa si no estás Cueva? ¿Y qué pasa si no estás Flores? Adelante tenemos dos opciones de delanteros centro. Pero, mire, yo... Bueno, está Paolo Hurtado. Yo estoy seguro, yo estoy seguro... A mí me gustaba un delantero más, ¿no? Yo estoy seguro que Ricardo, en los movimientos que ha hecho en los partidos de preparación, sabe perfectamente lo que va a ser cuando llegue el momento del Mundial. De eso yo estoy totalmente seguro. Y además confío en lo que él decida. Pizarro, a margen de eso. Ya lo conoce, sabe su producción. Yo quiero irle a llevar el tema por acá. ¿Por qué hay estos ahora parece que fueran pizarristas y antipizarristas? ¿Puede creer que sea polarista el tema con Pablo Pizarro? Yo no creo que sea antipizarrista, ¿no? Sino que estamos hablando de un jugador que más allá de la trayectoria impecable que tuvo a nivel internacional, pero con la selección no dio la talla. No, pero estás hablando del quinto goleador histórico de la selección peruana. No, pero no es que no dio la talla. Claudio Pizarro ha tenido muy buenos momentos a nivel de selección. No es que no dio la talla. Cuando dice no dio la talla es porque nunca jugó bien. Y es un jugador exitoso. A un jugador exitoso yo digo... Para mí yo creo que no se puede dar la talla es no reconocerlo. A ver, nadie puede decir que Claudio Pizarro no dio la talla. Nadie puede decir que Claudio Pizarro no dio la talla. Es un jugador de nivel internacional. Goleado en Alemania, vino a Perú y meteo goles. Son momentos. Momentos diferentes. Julio. Julio, Julio. Yo quiero preguntar algo. Peter, perdón. Ustedes manejan códigos que seguramente no le hace decir las cosas como son. Bueno, Peter, pero yo le voy a preguntar a Flavio. Flavio es nueve. Flavio ha sido nueve. El nueve siente como nueve. El nueve no depende de lo que genere un equipo. O sea, hasta cierto punto. Hay nueves que se generan sus propias posibilidades de gol. Correcto. Hay nueves que dependen... Voy directo entonces a Claudio Pizarro. Las características delantero de Claudio Pizarro... Te da muchas opciones, Claudio. Son, digamos, pero su bajo rendimiento con la selección o su baja estadística con la selección de goles, se puede considerar, debido a que el equipo no, digamos, generaba suficiente... A mí me parece que en Alemania él iba un mano a mano porque sabía en el momento exacto en que partía para ir al mano a mano y le descargaban la pelota. Entonces... Acá, cuando él estaba listo para picar, no había la descarga. Los tíos. No había la descarga. Entonces todos se equivocaron. Se equivocó Chemo, se equivocó Uribe, se equivocó Maturana, se equivocó Autori, se equivocó Nocarián. O sea, no, pero Pizarro lo generaron nunca... Pero no son ellos, es en la cancha que el equipo no funcionó. Pero ¿qué decías, Claudio? El tema de un jugador, no podemos comparar lo que hace con su club... ¿Con la selección? No, no es comparable. Además... No, y aparte... No es comparable. La productividad, digo yo, la productividad. Jugar en Bayern, con los jugadores que tienen en Bayern, la cantidad de pelotas que te meten en el área, como decía de Flechman, llega a 50 a la cabeza de Claudio. Y el nivel que teníamos acá en Perú no era el mismo. Entonces el jugador va a tener mucho menos posibilidad de anotar acá do que allá. La pelota te llega seguido, una cosa es jugar con Robben, con jugadores del nivel de Miller que te ponen la pelota de frente al marco todo el día. Pero, Junior, hay que tener en cuenta que los laterales, en un 4-4-2 y en un 4-2-3-1, su labor es tratar de ir al fondo y cuando va al fondo para sorprender. No descalificar y no pretender que un corte haga 10 centros por derecha cuando no tiene la capacidad y no maneja los tiempos correctos. Por Dios, no pidan lo que no han dado, no pidan lo que no tienen. Así de sencillo. Chemo, ¿tu opinión? Bueno, con respecto a Claudio, yo coincido con lo que sea Yuliño, en el sentido de que Claudio para mí ha tenido buenos momentos en la selección también. Y momentos no tan buenos, pero momentos no tan buenos no solamente de Claudio, sino también del equipo en general. Pero decir que no dio la talla, como ha dicho Peter. No, yo no estoy de acuerdo con eso, definitivamente. Yo creo que ha tenido buenos momentos en la selección y momentos no tan buenos, definitivamente. Oscar, como todos, ¿no? Efectivamente, actualmente no creo que sea el momento de Claudio para la selección ya, en estos momentos. ¿Tú opinas, Oscar? Sí, lo mismo, lo mismo. Creo que el momento de esta selección es muy distinta a la de los últimos años. Tiene una buena producción futbolística, un gran nivel de todos los muchachos. Creo que Gareca, si tiene que convocar a alguien, sin importar el nombre, lo va a convocar por el bien del equipo. Pero hoy creo que no va a salir de este grupo. De los que ya estuvo. O sea, en esta mesa creo que casi todos coinciden que no es el momento de Claudio, a excepción de Flavio. No, yo te digo. Que sí podría ser una opción para ti. Yo te digo, yo estoy pensando, visualizando el tema que no está Guerrero. Estamos hablando, ¿qué estamos hablando? Enfocándonos al tema de Guerrero. El escenario no deseado, pero que no esté Guerrero. No está Guerrero. ¿Quién es el 9 que podría entrar ahí? Claro, que te juega de espaldas a largo, que te recibe balones por arriba, que te pirotea. Yo me refiero a eso, ¿no? Ninguno. La función no es Guerrero. El escenario no deseado, pero que no esté Guerrero. No está Guerrero. ¿Quién es el 9 que podría entrar ahí? Claro, que te juega de espaldas a largo, que te recibe balones por arriba, que te pirotea. Yo me refiero a eso, ¿no? Ninguno juega como Guerrero. Que haga la función que hace un 9 de la terapia. Ninguno juega como Guerrero. Y yo creo que para Perú es importante tener un 9 que haga esos movimientos, esa función que hace... No ha trabajado Gareca ante la ausencia de Guerrero, de otra manera de jugar, con otra alternativa. No, pero... Con jugadores de otras características. Pero esa es la opinión de Flavio, ¿no? Ah, sí, de acuerdo. A lo mejor Flavio puede pensar de esa manera, pero Gareca... Ya, pero... A lo mejor pues se imagina... Claro, él lo resuelve de otra forma. Flavio soltó una también que me parece también dale. ¿Por qué Ruidías nunca resulta su primera opción? ¿Por qué Ruidías siempre como que prefiere tenerlo a Farfán de punta y a Ruidías no? Y creo que acá ninguno ha dicho, no, sí, Ruidías tendría que ser, porque están hablando de otros. Pero una razón muy simple. ¿Quién es más productivo, Farfán o Ruidías? A nivel de selección me refiero, ¿quién es más productivo? Cuando le da resultado a Farfán. Entonces la primera opción va a ser Farfán, por lógica. Pero a mí me parece que por un tema de perfil también, Julio. El perfil de Farfán y el perfil de Paulo Guerrero son jugadores que soportan una carga atrás y esperan salir el equipo de Perú de atrás. Además, cuando hay un desahogo que saca la pelota de atrás, los dos la mantienen, la cuidan, la protegen para esperar salir el equipo. Y Ruidías no tiene ese perfil. Por eso, porque con Farfán de 9, Farfán es un tipo que no solamente se va a mover de 9, sino se va a mover por todo el frente de ataque, algo que Ruidías no tiene. Ruidías es un jugador más de área y lo está demostrando en México. Yo veo a Ruidías más como contragol. Pero creo que es indiscutible la convocatoria de Ruidías. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la jerarquía que tiene Farfán dentro de lo que es el... Es de otra campeona, otro nivel. La tienen muy pocos futbolistas en la selección, ¿no?